Y mucha atención porque hay escasez de vacunas Pfizer en el municipio de La Dorada. Esta situación se vive en los demás municipios y ciudades del país, por lo que el Gobierno Nacional aseguró que en los próximos días normalizará la vacunación y el proceso de inmunización a la población doradense. Según la Secretaría Local de Salud, en el municipio hay cantidades limitadas de la vacuna Pfizer y se advierte sobre la escasez de dosis de este biológico. Por esa razón, durante la semana se ha procedido a vacunar con las dosis que se tienen para cubrir las segundas dosis que ya estaban programadas. Se espera que en el transcurso de los próximos días se retome con normalidad la aplicación de estas vacunas. También, en ese mismo oficio, les dije que para el día 23 de junio necesitábamos 720 segundas dosis de Pfizer y para este sábado 26 de junio necesitábamos 1026 segundas dosis de Pfizer. Solamente enviaron al municipio alrededor de unas 588 segundas dosis. Es decir, Gustavo, que nos quedarían pendientes en el caso eventual de que no llegue en esta semana la segunda dosis de Pfizer. Aproximadamente 2.076 doradenses esperando la segunda dosis de Pfizer. El secretario Andrés Acosta asegura que ya informó sobre la situación a los entes nacionales y departamentales y según el gobierno nacional, en el transcurso de esta semana se entregarán a las nuevas dosis pertenecientes a ese laboratorio. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance y de igual forma pues tenemos la evidencia y tenemos el oficio donde como Secretaría de Salud cumplimos con nuestro deber y nuestra función. Ya queda en manos del Ministerio de Salud y de la Dirección Territorial de Salud de Caldas darle prioridad a estas segundas dosis y enviarlas al municipio. Con la llegada de más dosis, los equipos vacunadores esperan continuar con el proceso de vacunación para garantizar el esquema y así avanzar con la inmunización de la población doradense. Estarían retrasando el proceso tanto para la inmunidad de rebaño como para la inmunidad que se genera más allá del día 14 a 28 de la aplicación de la segunda dosis de cualquiera de las vacunas que requieren las segundas dosis. Entonces, es decir, a los doradenses que estén pendientes que en el momento oportuno que lleguen las vacunas no duremos ni un minuto en proceder a aplicar estas segundas dosis de Pfizer. Gracias. Gracias.